si fíjese Jervin que le estoy volando como para el blanquito mío que tal sea la suerte de Jorjito así se termina toda la tentación de la escuadra te quisiera que sus hijas estuvieran con una muchachita como Alejandra porque allí le voy a decir yo desde que la mire me cayó bien ahí ay dios mío le traen carne a Jorjito que bueno decía llenamente estoy viendo un montón de cosas en la cabeza me dice a mi mamá me dice yo yo ya quiero novia también me puso el ojo usted Alejandra sí pero yo quiero para Jorjito o sea que ella me quiere pero para otra persona otro hijo el hijo mío el blanco bueno pero Alejandra qué opina usted no puede ser que bueno en primer lugar el muchacho no lo conozco hay otra que hay yo mío pero pero dónde está yo yo otra que tampoco fue a Javier va a quedar de lujo los dos porque ella trigueñita y el blanco sí 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 a mí le gusta morenita porque aquel fregado también va a querer con ella el diablito sin rienda nada el diablo sin rienda ya es de ella ya ya diablo sin rienda sí 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 anda anda así anda haciéndose la paja ahorita el chico como yo yo cuando se enloquece bueno aquí aquí un montón de demonios aquí pero pregúntale Alejandra cómo se llama de dónde es usted no le está preguntando nada y la quiere para su hijo y nada le pregunta pregúntale ¿de dónde es de chichihuiti? no hombre yo soy yo lanchito o sea soy nacido en la mosquita y criada en la mosquita pero me vine a vivir ahí pues muy bien sí qué tal la suerte para yo yo y por qué no para yo yo muo para el grande presentemos de la yo yo pues pero es que yo yo no viene ni porra te jodió dónde estará metido de la roger también a roger exacto son tres está yo yo está Anacito y el roger y perfecto no de aquella no hay a quien presentarme jajaja para tener tres nuevas verdad pero a la hora y la hora es una vez que no le salga nada déjale guaya sí hombre ahí estaría perro la cosa era perro la cosa ay yo mi si yo mi yo quiero esos balcones pues ahí se me meten a la mujer bueno cuando se enloquece pide ese sobra usted ay no yo paso que que ni hay o que hacer yo ya donde se me mete esa mujer ahí adentro uy mi quiera dios ha cambiado la vida si si pues mire ella es Alejandra mire ella es una muchacha luchadora trabajadora trabaja también en el campo la tipota la capechana como usted no es que a mi siempre me ha gustado trabajar en el campo es que me ha gustado el trabajo de hombre igual a mi hijo me encanta el trabajo yo en trabajo como salga de hombre yo de uno hablando con tanta labia ahí para decirle que no una persona pero si es esto esta bonita la muchacha si y ahora te veo que le pones el ojo ah no si es que yo es que yo ya yo ya dije que ya para yo yo es que quiero conseguir para quitarme ese martirio de la cabeza es un martirio en mi cabeza que tarde y temprano ese martirio tiene que salir ya es la cabeza otro rollo pero hablando ya aquí aquí ya en confianza usted Alejandra y usted Maura pero es que yuca uno para los hijos a veces quiere la que es la mujer pero cuando los hijos se meten a un rollo que no saca no pues si porque en cambio yo tengo mi niño y todo en quita que mi niño el día y mañana esté grande y que venga yo yo le busque mujer y a la hora y la hora para él no quiere esa mujer y no te busque a otra yo yo no puedo hacer nada porque usted sabe que gustos son gustos y tal vez uno de madre tiene un gusto pero para los hijos va pero los hijos tienen otro gusto ese es el problema ¿Cállos días tiene otro gusto? no pues si usted sabe que hay gorros que le gustan las trigueñas las blancas las blancas las gordas no se que esto no pues si por uno no hay que ponerle gusto también a los hijos la madre y que casi con esa persona no que el amor es bien alendio ese es el problema todos ya quieren que dentro la familia saber dónde estará porque yo está dentro y pero ahí está yendo calores aquí vamos quiero decir que aquí pague un juego o qué aquí está el cabrón aquí pague lo más cabrón que hay yo digo que aquí ni que me pague vengo a vivir aquí vaya no ni aunque me pague es que estaba demasiado quemado aquí y ahora estoy en el monte donde estoy es más fresco ya yo siento más fresco es que aquí siento demasiada temperatura no es que aquí está perro de calor estoy viendo qué está de lo peor y que como también ya tiempos no venía aquí el problema pues si Mauda como le parece a Alejandra entonces como la mire le cayó bien si está buena para no era mía está buena para no era mía para subir a los 20 esta cipota hoy se van impactando con yo 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 tiene 20 yo yo tiene 20 orbelina tiene como 17 por ahí no 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 tiene 17 orbelina quien nacido adancito después de yo yo a la uerbe a los cuantos años que tenía año a año iban ahí estaba 25 24 23 ahí está mi 23 años de tener orbelina 17 años no tiene y adancito 12 a los cuantos años no es el último chiquito adancito nació acá chorizo pero rollo más pero si importa 20 años solo los 20 voy en septiembre los estoy cumpliendo no hace falta todavía para cumplirlos está sola igual que orbelina está sola y no son malas mujeres te para no es que orbe orbe directamente quedó sola porque el concepto de que el papá de calé no le ayuda nada en la comida ni nada para ese niño no hay nada supuestamente la abuela le iba a mandar pisto dijo para el cumple de años y hasta la fecha a la abuela no le ha mandado pero ni un peso al niño se llama gloria se llama la abuela de calé y está en estados unidos no le ha mandado nada pobre hipote pero por eso es que orbelina no quiere hombres has hecho nada si prefieres estar sola entonces si mejor si estás sola no está fácil la cosa buenas mujeres están solas es más mal a veces pues si quieres es más mal están bien portadas y les va bien encuentran buenos hombres y viceversa también hay hombres que encuentran buenas hombres malos encuentran buenas mujeres pues si y los hombres con buenos no encuentran bien que todo está pasando en el mundo puede decir pues elígale pero trabaja a su hijo porque esta muchacha es trabajadora ella le quiere un güerro que le responda es que el mundo la verdad ahorita está loco no es que directamente bueno Jorge Jorge trabaja de ayudante de albañil pero a ver que que Dios le da una buena una buena novia que quiere que iban a sus hijos o van a ir con ustedes en alguna casa ay voy a tener las maderas yo se completaba porque otra suegra tan fuerte como jamás bello si yo si quiero las quiere tener a toditas ahí entonces son 3 3 4 eran con el que me mataron pero como me lo mataron eran he sido 4 que ha tenido las va a querer como hija pues si ella iba a ser feliz feliz de la vida oye va a ser una 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 suegra acá huete entonces usted le va a la baile para cojinar yo si no 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 pero ni tanto así usted baile si bueno señores aquí está Alejandra mire la prima linda con Mauda mire la Mauda está impresionada dije que la quiere que la quien tocó ya quiere que se cae con uno de sus hijos de Mauda no te doy el tiempo vey ¿para qué voy a perder tiempo yo? yo quiero una nuera ya oiga oiga dije ya pues no es fácil Mauda ya mire cuatro niveles bueno saludan a todos los suscriptores pues de parte de Mauda y Alejandra saludan a todos los suscriptores que nos están viendo saludan a todos los suscriptores que nos están viendo bueno ahí saluditos los que? los suscriptores los suscriptores ajá y es que ustedes los suscriptores los suscriptores los que traen a la radio el suscriptores ajá y de parte de Alejandra bueno ahí un saludito para todos los suscriptores también de parte mía ahí está mire saludos a todos con Alejandra y Mauda Mauda quiere que Alejandra se quede con uno de sus hijos dice y le quiere presentar nada menos y nada más que al famoso yo-yo al famoso yo-yo un saludo un saludo un saludo